Muy buenas a todos chavales, hoy vamos a hablaros sobre uno de los animes que más nos llamó la atención durante el pasado año 2016, Bungo Stray Dogs. Si se necesita alguna razón para comentar animes de temporadas pasadas, Bungo Stray Dogs nos las da sin ninguna duda. Y es que son pocos los animes que consiguen mantener a la vez un aire desenfadado, cómico y entretenido, a la vez que nos mantienen en vilo con cada paso que dan los personajes. No estamos hablando de un anime extraordinario, pero sí de uno de los que más hemos disfrutado gracias al carisma de sus personajes, al ritmo ameno y también al toque de momentos duros y emotivos. Está basado en un manga original escrito por Asagiri Kafka y publicado por la marca Kadokagashouten y llevado a las pantallas de la mano del estudio Bones. Es un anime ambientado en el mundo contemporáneo y es de acción, de misterio, también muy de comedia y de fantasía, que consta de 24 episodios. Están divididos en dos temporadas de 12 episodios. Además, está planificada una película para el año 2018. ¡Gracias! 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 Comencemos con el argumento. Nakajima Atsushi es el protagonista de este anime, cuyo nombre está puesto en honor a un escritor japonés del siglo XX. Pero nuestro Atsushi no es un escritor, sino no es más que un pobre chico que creció en un orfanato donde siempre fue rechazado gracias a su condición especial. Una condición especial que es precisamente la que le hace entrar en contacto con Dasai Osamu y con la Agencia Armada de Detectives. ¿Qué tienen en especial esta agencia? ¿Qué tiene en especial este chico que protagoniza el anime? Pues que al igual que en otros animes de géneros parecidos, como Hamatora o Kekai Sensen, los protagonistas son personas con poderes o con habilidades especiales, que utilizarán además para combatir dentro de un bando o de otro. Sí, somos conscientes de que el contexto no es especialmente original, ya que el tema de los superpoderes o de las habilidades especiales está ultra explotado últimamente. Pero eso no significa necesariamente que los chicos de Bones hayan hecho un trabajo cargado de clichés. Veremos una historia que se dispersa en algunos momentos, mostrando diferentes objetivos a lo largo del anime, pero que acaba centrándose en un arco argumental más estable en la segunda temporada. No podemos decir que el argumento sea especialmente increíble, aunque esta segunda temporada, como comentábamos, refuerce este punto. Pero es verdad que las situaciones en las que se ven envueltos los miembros de la agencia, la forma de resolver sus problemas, en general hace que merezca la pena ver Bungo Stray 2. Veremos diferentes episodios en los que cada miembro de la agencia irá cobrando protagonismo, de forma que podemos llegar a conocer algo del trasfondo y de las habilidades de cada uno de ellos. Aunque, también es cierto, el anime se centrará especialmente en Atsushi y en Dasai, que son los que más juego darán durante estos 24 episodios. A partir de aquí aprovechamos para hilar con el tema de los personajes. Y es que, siendo sinceros, si algo tiene este anime que llama la atención, son sus protagonistas. Como es de esperar en el género, contaremos con un amplio abanico de personajes secundarios y además una gran cantidad de antagonistas, además de los personajes principales. Los poderes de cada uno de ellos son variados y además son bastante originales, aunque también es cierto que es difícil hacer algo completamente nuevo en este tema. Sin ninguna duda, podemos decir que los personajes que dan su verdadera esencia a la agencia de detectives y a este anime como tal son Dasai Osamu y, en nuestra opinión, Edogawa Rampo. De hecho, un dato curioso es que, al igual que Atsushi y que el resto de los personajes principales, los nombres de los personajes se corresponden con los de famosos escritores japoneses y también de otros lugares. De hecho, es bastante probable que os suene Edogawa Rampo por ser el autor de varias novelas clásicas de misterio japonesas. Y su apellido es el mismo que utiliza el protagonista de Detective Conan, Edogawa Conan. Volviendo a Bungo Stray Dogs, os aseguro que estos dos personajes, Dasai Osamu y Edogawa Rampo, darán mucho que hablar y harán que le cojáis el gusto a ver este anime, por su personalidad y por los poderes que utilizan. Siendo sinceros, nos pareció que están muy por encima del propio protagonista al que en algunos momentos nos parece que le falta carisma o que le falta protagonismo. Por último, vamos a hablar brevemente del apartado técnico y artístico. Vamos a encontrar un estilo muy dinámico, música moderna con toques electrónicos que acompaña, a veces también utilizando instrumentos de viento y música más de un corte más clásico, los dramas personales ocultos tras máscaras de humor. Los dibujos tienden a caricaturizarse en los momentos cómicos y a mostrar trazados gruesos que le dan un aspecto más informal a la serie. Sin embargo, los momentos serios o más tensos tienen una iluminación y un nivel de detalle muy acorde con el ambiente. Y esto es importante porque hará que el espectador tenga una inmersión completa en los diferentes tipos de escenas, lo cual es bastante complicado de conseguir. Sin duda, el estilo de Bungo o Stray Dogs aprueba con creces nuestras expectativas. Si os gustan los animes de acción, os encantan los toques de humor japonés, si queréis ver poderes sobrenaturales, si queréis ver mafias organizadas luchando entre sí, si queréis escuchar referencias literarias japonesas y europeas, y si no encontráis ningún otro anime con una agencia de detectives competente, entonces tenéis que ver Bungo o Stray Dogs. Compartid en los comentarios vuestras impresiones si os habéis animado a verlo, y si os ha gustado el vídeo, dadle like para que podamos seguir subiendo contenido al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.